Oye, increíble, hermanero, no me veo, no me digas que es el poder de nacer, el amor está en su lleno, sin carreros. A lo lejos perdido en la luna se oye una canción, es el canto de un carretero que canta su amor. A lo lejos perdido en la luna se oye una canción, es el canto de un carretero que canta su amor. Carretero, canta y canta tu canción, al amor que te dice verdadero, carretero, con medidas que es el poder de nacer, el amor es traicionero. La noche ya llega, con su sombra el sol ya se va, las estrellas brillan a lo lejos en la inensidad. La noche ya llega, con su sombra el sol ya se va, las estrellas brillan a lo lejos en la inensidad. Carretero, canta la luna se oye una canción, al amor que te dice verdadero, carretero, con medidas que es el poder de nacer. A lo lejos.